Antes de nada vengo a decir que estoy muy contento por la victoria del Sporting, que estoy muy contento de que tengamos 46 puntazos, de que estemos en zona de playoff, muy cerca de la zona de ascenso directo, y que estamos haciendo una temporada espectacular en cuanto a lo que se esperaba bajo mi punto de vista. Pero vamos, que la victoria de hoy sufrimos demasiado para lo que yo considero que era el partido. Y sobre todo para cómo se dio el partido. Pero bueno, vamos a hablar ahora de ello. Ya sabes que esto lo estoy haciendo aquí en Twitch con los panas, que están aquí todos en el chat a fuego, saludándoos. Veréis de todo por aquí por el chat, mientras que yo estoy contándoos mi movida. Y que os invito a que vengáis a Twitch, que además ya sabéis que hacemos sorteos todos los meses. Para los que tengáis el Amazon Prime, tenéis Twitch Prime gratis, pues me lo tiráis a la puta cara. Sorteamos este mes dos juegos de Play 5, la revista Panenka Especial del Sporting y 25 pavos en Twitch. O sea que pasaros por Twitch, porque además hoy voy a estar en directo hasta la 1 de la mañana por ahí con el FUT Champions. O sea que no tienes excusa para no venir a saludar. ¿Estás viendo este tipo de partido? Pues vente a saludar a Twitch, ¿vale? Como aquí los panacotas, ¿de acuerdo? Vamos a darle gaña y vamos a hablar un poco del Sporting, porque yo considero que el partido de hoy, repito, feliz, contento y vamos, de putísima madre ganar 0-1 al Albacete, porque al final son tres puntos, ganes 0-1, ganes 0-2, juegues mejor o juegues peor. Pero lo que no puedes hacer y a dar la imagen que dio el Sporting hoy, de ser completamente inferior a un equipo que aunque estaba con 10, te estaba comiendo. O sea, la realidad es esa, chicos, y no me digáis que no, Elopi, mira dónde nos tiene Gallego, no jites a Gallego, que yo respeto muchísimo a Gallego, que estoy de acuerdo en que está haciendo un temporadón brutal, pero lo que no puedes hacer, Ye, que te esté comiendo el Albacete con 10 y tú sigas con un doble pivote y jugando a otros putos balones de cara y complicándote tú solo en unas posesiones completamente estériles que no sirven para una putísima mierda entre Marvaliente, Javifuego, Babín, Mariño, Guille, Saúl, Javifuego, Grajera, Javifuego, Valiente, Javifuego, Babín, Patadón, perdemos el balón, nos meten en problemas, volvemos a perder el balón, volvemos a hacer gilipollas. Me parece un poco que entiendo que esté muy bien cuando quieres que el equipo rival salga, te presione, sacarlos un poco de atrás para buscar balones a la espalda, me parece que sí, que lo entiendo, ¿vale? Que yo sé de qué va la movida. Lo que no entiendo, ya que hagas eso, jugando contra 10, contra un equipo que además no te estaba pasando del medio del campo en la presión, porque si os fijáis, el Albacete en la presión no pasaba del medio del campo y cuando pasaba era porque tú empezaste a hacer el gilipollas, Javifuego, hay un momento en la segunda parte, no sé en qué minuto Uye, que da un pase para atrás sin mirar y regalar el balón, porque ya están esperándolo, o sea, ellos ven que Javifuego está por delante de la línea del medio del campo, lo que hace automáticamente un tío, ya pone ese detrás de Javifuego en el campo nuestro, porque sabe que el balón va a ir para ahí, o sea, sin bien salvo, el balón va a ir para atrás, pero bueno, vamos a hablar un poco de todo, porque también considero que el partido se nos puso de cara con un tío más, que expulsaron, para mí, expulsión justa, entradina muy floja, un agarrón de mierda, lo que queráis, pero el tío y el último y Yuca iba a puerta, y el reglamento dice que ya es roja, que a lo mejor si mete una levanta por atrás y saque el tendón de aquí y le está bien de roja, lo mismo, pero la falta y la falta. Además, quiero deciros que el Silvestre, el Pavo Este, también tenía que haber acabado expulsado, porque, vamos, hizo cuatro entrares que eran cuatro amarillas, o sea, tenía que haber sido expulsado dos veces, pero bueno, marchó con una amarilla y Grajera con otra, después de quitar un balón y que me tiran una hostia, pero bueno, no voy a hablar más de eso, porque he pulido Santana, y partiendo de la base de que he pulido Santana, la preparada podía haber sido espectacular, o sea, que no voy a decir nada del árbitro, que bastante fue, que incluso fue Justu, sacando ahí una roja a un rival, o sea, que vamos a dejar al árbitro hoy un poco tranquilo, que no fue protagonista para nada. El planteamiento, doble pivote, Grajera Javi Fuego, que sentó a Pedro, que el otro día pues tampoco tuvo espectacularmente bien, Manu media punta, Yuca arriba, que por cierto, menos mal que a Yuca no sacaron tarjeta amarilla, tenemos a Yuca contra el español, que era una de las mayores preocupaciones que teníamos todos, y bueno, lo demás lo mismo, Gaspi, Kumich, tenemos a Saúl, tenemos a Guilla, y los centrales vuelven más valiente, que yo repito, que sigo diciendo, y me hatearéis, y me diréis que estoy como una puta burra, pero yo, más valiente, a mí, defensivamente no me parece consistente, repito que me parecía mucho más consistente Borja López, tanto por arriba como por abajo, como en velocidad, como en todo. Opinión mía, tú puedes opinar lo que te salga de los cojones, y ponerlo en comentarios si quieres, yo te digo mi opinión, ¿vale? Mi opinión, la mía, la de Lope y 23, que luego dicen, no, porque, no sé qué, y es mi opinión, ¿vale? La mía, no soy ni presidente del país ni nada, mi opinión, ¿vale? El Sporting hoy se puso 0-1 con un tiro a puerta en 70 minutos aproximadamente, o sea, fue el gol de cabeza de Babin, que por cierto, desde aquí bancamos los santos cojones que tiene Babin, o sea, porque tiene unos cojones del tamaño, digamos, no sé, de medio Gijón, fácil, porque remata de cabeza, remata el balón, remata la cabeza del defensa y mete gol. En la única ocasión que tuvimos, en el único tiro a puerta que tuvimos, hasta el minuto 70 o por ahí, hasta el mano a mano de Yuka, hasta el mano a mano de Yuka que falla, que es un fallo clamoroso, un fallo que no se puede perdonar nunca, o sea, son fallos, o sea, yo lo que hablamos, Yuka mete un golazo de la Virgen prácticamente imposible, acto seguido, falla un mano a mano que podría haber hecho lo que quisiera, recatar al portero, tirai vaselina, colocai la mejor, reventalu, lo que quisiera, pero bueno, repito, lleva 16 goles, o sea, vamos a dejarlo tranquilamente, tuvo si fallo, luego tuvo una que mete un pase de la muerte que se tira con todo, en fin, pero vamos, hasta el minuto 70 y pico, hasta esa ocasión, hasta ese mano a mano, hiciste un tiro a puerta, un tiro a puerta en la segunda parte, tuviste toda la segunda parte con 10, y el único tiro a puerta que hiciste fue gol. Tuvo Mariño, si no recuerdo mal, dos, tres paraes muy importantes, tuvo un fallo ortuño de la Virgen, un pase que meten a la espalda que Mar Valiente se come de manera maravillosa, una volea de ortuño que me pega de puta pena, pero aún así, yo acabo el partido y, o sea, hasta el último segundo, yo tenía la sensación de que el Albacete podía empatarnos, y luego, bueno, los cambios, es que yo lo de los cambios de Gallego, de verdad, que a mí, tenéis que explicármelo, yo creo que me lo tenéis que explicar en los comentarios, porque lo de los cambios no lo entiendo. Tienes a Grajera con Amarilla en un partido muy gris de Grajera, Salvador en banquillo, Pedro en banquillo, Javi Fuego, que, bueno, dentro de lo que cabe, solo pasa el balón para atrás, pero bueno, por decir que tienes a Javi Fuego, y los cambios que haces ya quitar a Kúmich y a Manu García para meter a Aitor y para meter a Pedro de media punta, que Pedro de media punta te ha comprobado que no tira igual que tirando de medio centro, pero bueno, mantienes el doble pivote, acabas jugando con tribote contra 10 contra el Albacete, metes a Cristian Salvador al final del todo. No lo sé, no lo sé. Yo creo que lo lógico, oye, Grajera tiene a Amarilla, está haciendo un partido malo, no pasan a Grajera, quitamos a Grajera, metemos a Salvador, quitamos a Grajera, metemos a Pedro, metemos a Nacho Méndez, haces lo que te salga los cojones, tienes más control en ese medio del campo, para mirar hacia adelante, para mirar hacia adelante, hacia la portería rival, para meter el segundo gol, y que de esa manera, pues básicamente, no tengas que sufrir hasta el último minuto como un puto perro, ¿vale? Pero bueno, nos gusta sufrir, somos el Sporting, somos así. Aitor, tuvo Aitor creo que 3 o 4 ocasiones buenísimes, una da un pase bien, si no me equivoco, a Yuca, que se tira en Sega, la para el portero, estupendo. Otra tiene que dar un pase bien, lo da mal, y a la siguiente que tiene que dar el pase bien, tira fuera y tira mal. O sea, es que Aitor García, repito, y creo que ya lo dije en varios pospartido, Aitor García, de cada 3 decisiones que tiene que tomar, toma 2 mal, ¿sabes? Si tiene que tirar, pásala, si tiene que pasarla, tira. Si tiene que regatear, pásala, si tiene que pasarla, regatea. O sea, de verdad, tiene el peor ratio de decisiones aciertos de la historia. O sea, allí como si tienes, yo qué sé, no sé, 5 cochazos y uno malo, y siempre coges el malo, ¿sabes? Dicen, a ver, joder, coge alguna vez el cochazo tú, que te lo estoy poniendo ahí, ¿sabes? No, no, yo cojo el malo. Y se te cala, se te cala y te deja tirado por ahí, por lo mismo Aitor, Aitor lo mismo. Pero bueno, es lo que hay, tampoco puedo decirte mucho más, pero es que el partido que yo vi, Jesse, un partido que ganaste de puta madre, 3 puntazos, espectacular, GG, well played, ale, ale, todos felices, but no me convences, no me convences. Este partido no me convenció, sufrí demasiado, para lo que yo considero que teníamos que haber sufrido, y repito, respetando sobre todo al Albacete, que tengo una situación muy complicada, tal y bajo, pero es que se te pone el partido de cara, joder, y tú y es el coco, en este partido tú y es el coco, tú y es el gallo, el que viene en playoff. Ellos tienen que luchar contra el potente, contra el pichichi, contra la puta que nos parió a todos, y acabe sufriendo como un perro. Es que, no sé, no sé, no sé, de verdad, de verdad, de verdad. Bueno, muchísimas gracias a Pablo, que se acaba de suscribir ahora mismo, aquí en el riguroso pospartido, nos acaba de tirar la suscripción a la putísima cara, muchísimas gracias Pablo, que entres en el sorteo de final de mes, así que nada. Yo con esto creo que, yo creo que con esto voy a despedir el pospartido, con esta suscripción, porque tampoco quiero enrollarme mucho más, repito, perfecto, ganar, pero es que jugando así, jugando así, y voy a ponerme la hipótesis de que entremos en playoff, nos meten una vacunada, pero fina, pero fina, no puede ser así, no puede tener el 80%. Imagínate que del partido de un 100% de la posesión, tú tienes un 60% y el Albacete un 40%, pues de ese 60% tuyo, un 85% entre el defensa central, el centrocampista y el portero. Joder, es que no te incentivo ninguno, coño, no te incentivo ninguno, joder. Y más aún contra un equipo al que tú tienes que ser superior, y contra 10, joder, toda la segunda parte, que tienes que aplastarlos. Pero bueno, nada, la semana que viene contra el español estaremos en directo, así que, bueno, yo os digo que os paséis por Twitch, joder, que hago directos todos los putos días, en la opinión subes vídeo, cabrón, me mandáis mensajes por Instagram, cabrón, si estoy en directo en Twitch todos los putos días, venga, Twitch, joder, pásate a Twitch, joder, claro, venga, tira pa' Twitch, anda, tira pa' Twitch, tira pa' Twitch, venga, te espero aquí, un abrazo.